Venías manejando y sentiste el impacto de la moto, ¿no? Sí, sí, sentí el impacto de la moto y apenas escuché el golpe y vi un muchacho que pegó contra el semi y frené el golpe. Atiné el frené de golpe porque si no se me puede llevar a meter abajo las ruedas, pues es algo más peligroso para el muchacho. ¿Cómo estaba el chico? No, el chico estaba bien. Estaba bien. Lo primero que hicimos es atinarlo, no moverlo, por si tiene alguna lesión más importante. Pero no nada más. Según los comentarios del muchacho, lo que pasó fue que en el Cerro del Colectivero le pegó al colectivo y me pegó a mí. Bueno, por fortuna solamente quedó en eso. ¿Vos estás silés? Sí, sí, sí. Por fortuna sí. Uno trata de venir tranquilo, despacio en la calle, más en una calle concurrida como esta. Lo primero que hago al sentido de golpe es frenar de golpe, balizar el camión para que no pase otra cosa. ¿De dónde venías y hacia dónde te dirigías? Yo vengo de Tucumán, me dirigías a Buenos Aires. El camión no tenía carga en este momento, ¿no? No, no, no. Yo vengo vacío. Solamente un susto por suerte. Sí, sí, sí. Por suerte sí. Fue una desgracia con suerte.